La Dirección de Investigación y Proyección Social ha realizado la jornada de charlas de inducción al Programa Institucional de Proyección Social, en el cual hemos presentado los resultados del año 2022 y también los proyectos a ejecutar en el año 2023. En sede central, las charlas se han dado a las ocho escuelas académicas y en los centros regionales los coordinadores de proyección social son los que han impartido estas charlas. Es por esto que invitamos a los estudiantes a que se acerquen a los coordinadores de proyección social de la Escuela Académica en sede central y de los centros regionales para que se sumen a los proyectos sociales 2023.